Tengo muchas ganas Canto la guitarra, de salir a las calles Y gritando creciendo ¡Esa me falló! Y me deseo lo mejor ¡Esa era todo! ¡Esa era todo! ¡Esa era todo! ¡Y ahora ya no nos va! El Bruno en guitarra Fabián en batería Capanga en el bajo ¡Y esto es un rock! Tengo muchas ganas ¡Y de salir a las calles! ¡Y de salir a las calles! ¡Y de cantar guitarra! ¡Y de cantar creciendo! ¡Esa me falló! ¡Esa me falló! ¡Esa me falló! ¡Esa me falló! ¡Y de ese olio abierto! ¡Esa era todo! ¡Esa me falló! 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 Amén.